¿Os cuento alguna cosa más de cítricos? El cítrico tiene un alto contenido en vitamina C. Para el tema de resfriados, tiene mucha cantidad de ácido fólico. Es un buen digestivo también. Después de una comida, pues un zumo es bueno. Muy importante el consumo del cítrico en zumo es que no pase más de 15-20 minutos desde que se hace. No tiene nada que ver un zumo natural con un zumo de los que se venden en Tetabrik. En estos momentos, la principal zona productora se encuentra en la zona mediterránea, sobre todo en variedades como las clementinas, la zona de Castellón y sus alrededores. Y las naranjas en la zona de Valencia, La Ribera. En el cítrico tenemos pomelo, el limón, variedades. Evidentemente, conforme van pasando las estaciones, hay diferentes variedades. Como podéis observar, detrás, ¿veis que tiene este como un tipo de ombligo? Normalmente, estas naranjas son para mesa. Es una buena naranja para mesa. El otro tipo de naranja, que son valencias o naranjas blancas, no tienen este ombligo. Son naranjas para zumo. O sea que el consumidor puede verlo en la tienda. Cuando una naranja tiene ombligo, es una naranja tipo negro, para mesa. La clemenules, como podéis observar, tiene una forma más bien achatada, color rojo. Tiene un color rojo tirando, un color rojo intenso. Es muy fácil de pelar y es muy dulce. Podríamos decir que la clemenules es la reina de las clementinas. La clemenules es la reina de las clemenules.